Hola amigos y amigas, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos y todas? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. Vuestro canal de cine clásico de Hollywood. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la película Coma. La Comarca. Fue una producción estadounidense realizada en el año 1977 y estrenada oficialmente en los cines de Estados Unidos en el mes de enero del siguiente año, 1978. Tiene una duración de 113 minutos. Contó con un presupuesto de 4 millones de dólares, consiguiendo en el box office de Estados Unidos la cantidad de 50 millones de dólares, siendo un éxito rotundo a finales de los años 70. Para los estudios, la Metro Golden Mayer. Bueno amigos y amigas, esta película la dirigió Michael Cripton. El guión Lo escribió él mismo, también basándose en la novela homónima del autor Robin Cook. El elenco estuvo formado por los siguientes actores y actrices Michael Douglas Richard Whitman Tom Seleck y las actrices Genevieve Bujol y Elizabeth Ashley. La música instrumental corrió a cargo del compositor Jerry Goldsmith. Género suspense Os explico ahora un poco la hipnosis. Dos médicos internos Susan Weller personaje interpretado por la actriz Genevieve Bujol y Mark y Mark Belox personaje interpretado por el actor Michael Douglas. Hacen su periodo de prácticas en el Boston Memorial Hospital. Una amiga suya reacciona de manera imprevisible a la anestesia y cae en estado de coma. Esta situación permite que Susan descubra una macabra organización que funciona al amparo de la eficaz asistencia hospitalaria del centro. Bueno, amigos y amigas, esta película, este film contiene escenas de suspense muy logradas entre cadáveres y sujetos en coma. Bueno, amigos y amigas, la verdad es que esta película es excepcional. A mí, en particular, me gustó mucho. Quiero deciros que a lo largo de toda mi vida la habré visto bastantes veces. La fotografía, la ambientación, la historia en sí. Vemos a un joven Michael Douglas que acababa de dejar hacía muy poco la serie de las calles de San Francisco. Vemos también a un actor ya veterano, Richard Whitmer. La verdad es que es un film que sale en pocas pocas personas, pocos actores, pocas actrices. Tom Selleck tiene un papel secundario. Y la verdad es que es muy buena película, ¿eh? Muy buena. En una puntuación de 1 a 10 yo le doy un 9 alto. Muy buena película. Me imagino que muchos de vosotros la habréis visionado. Muchos de vosotros y muchos de vosotras también. Nunca viene mal volver a visionarla. Es un gran clásico de Hollywood. Ya tiene 43 años. Bueno, amigos y amigas. Hasta aquí este vídeo. Si os gusta, me dais el like, el dedo hacia arriba, por favor. Espero lo compartáis con vuestros contactos más cercanos. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Por si me queréis decir algo. Y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos o suscritas, suscribiros aquí, a mi canal, La Comarca. Vuestro canal de cine clásico de Hollywood. Vuestro canal multicultural. Bueno, os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto.